¿Qué haces este planeta? Y que no llegas de aquí volando Que el aire libre, el mágico, el arte Explica la que hay tutorial Que no tíes la camisa, la fuerza Que encontrar en el escritorio No me vas a atrapar, no me vas a agarrar Ni que se pongan los patines Me vas a alcanzar Yo no sé cómo explicarte lo que yo siento Es inentendible este sentimiento Es que por tus besos Yo estoy loco, loco, loco Yo estoy 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 loco, loco Yo soy loco y loco Yo soy loco y loco Y me voy a morir Y me voy a morir Y me voy a morir Tú, que mi amor eres tú Y me voy a morir El corazón me late solo Cuando miras vueltas tú Y se emociona, suena tú Lo que no sabes tú Y me voy a morir Tú, que mi amor eres tú Y me voy a morir Tú, que mi amor eres tú Y me voy a morir Y se emociona, suena tú Lo que no sabes tú Venga, mira, 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 mira. la mente no me funciona, en un momento ningún ser humano razona, me ha incursado en mi vuelo y puedo hacer el suelo, se lleve un caballero de la mano como te lo manda a Rosero, es alguna palabra de un consuelo, se me cae encima del cielo, porque no muerdo en tus ojos, toca tu mano, lo que no sabes tú, es que no sabes tú, es que mi amor eres tú, es que mi amor eres tú, el corazón será que solo cuando miras tú, y de emociones suenas tú, lo que sabes tú, es que no sabes tú, es que mi amor eres tú, el corazón será que solo cuando miras tú, y de emociones suenas tú, no, baby I like you, solamente tú, tú tienes el cuerpo en movimiento en la actitud, vente conmigo que yo soy otro medio, yo sé que tú eres parte de mi grupo, la lima, 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 la No se aprende por ahí, con esto se nace, loco. Estar sin ti es como está viviendo. Vivir sin ti es cosa que no entiendo, girl. ¡Saltando! 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 Sufro un problema, lo hicí sin solución. En una época difícil de mi vida. Estaba entre la espada y la pared. Y aguantando la opinión de mi familia. Yo no quería una vida normal. No me gustaban los horarios de oficina. Y es que ni un rebelde se reía. Del dinero, del grupo y del confort. Buenas tardes con todos. Estamos aquí celebrando nuestro aniversario, nuestro 13 aniversario del Club Campestre. Más fuerte, ¿no se escucha? Bien. Darles la disminuida a todos, porque en realidad, para mí, y para nuestro decano que nos está acompañando esta vez, es un privilegio en realidad contar con su presencia. ¿No? Esperamos contar que, estar a la expectativa de este aniversario, de este día, de este evento. y, bueno, desearles, pues, de que el día de hoy salgan de este local, de este centro renovados, pensando que este fin de semana, este largo, este fin de semana largo, que haya sido, pues, este, iluminado con el día de hoy. Haciendo, pues, este, divirtiéndose. Pero también quiero invitarles a que todas las semanas nos acompañen, porque este club, que se está renovando, que vamos a crecer, vamos a tener mejor infraestructura en el futuro. Pues, para eso invitamos, para que también vean el, el, el cuadro que tenemos allá, cerca al, al comedor, donde van a ver ustedes lo que estamos planeando para el futuro. Gracias por su asistencia, y hay que gozarnos todos. Flagió, becuándalos. Y que nos dé su palabra de bienvenida, y también hacerle llegar su saludo. Muy buenas tardes ingenieros de nuestro querido Colegio de Ingenieros del Perú señoras, señores, amigos que nos están acompañando en el 13 aniversario del Club Campestre realmente para nosotros es un honor tenerlos a ustedes porque definitivamente hemos tratado de que este aniversario sea el mejor posible con la participación de la mayor cantidad de colegas nosotros estamos acá como siempre en la directiva central para dar el apoyo a todas nuestras áreas especialmente el Club Campestre que ahora está desarrollando su plan maestro 2013-2015 este plan maestro involucra muchas cosas importantes para ustedes y para nuestros hijos se está desarrollando todo un plan con respecto a más bungaluz más canchas, más áreas de esparcimiento y sobre todo respetando el medio ambiente vamos a tener aplicaciones dentro de estas construcciones con respecto a la energía solar con respecto al reciclaje de agua y con respecto a algunos cultivos hidropónicos o de bioguertos de tal manera que los hijos pequeños que tienen los ingenieros puedan pasearse y ver que sus padres justamente tienen ahí a la ingeniería demostrándoles que hay trabajo de ingeniería hay trabajo solar, hay trabajo de agrónomo, agrícola esto es muy importante creo que este es un paso que va a ser muy muy mencionado y vamos a tener el primer club ecológico y campestre de toda esta zona esto no solamente es decir que es ecológico sino que vamos a tratar de que en la mayor parte de sus actividades o en la mayor parte de su proceso el club campestre tenga este sistema ecológico nosotros estamos hablando con una base bien concreta estuvimos en el Perumín que se realizó ahora en septiembre y el Perumín pudimos ver en vivo y en directo todo lo que se puede hacer con trabajos ecológicos o trabajos que tienen que ver con la ingeniería y el medio ambiente en eso estamos justamente vamos a reforzar todo lo que sea la parte deportiva vamos a tener algunos centros de esparcimiento más bungaluz y todo esto en beneficio de los asociados sabemos que ahora los bungaluz nos quedan cortos muchos ingenieros quieren alquilar su bungaluz los días jueves, viernes, sábado y domingo y solamente tenemos una cantidad muy pequeña vamos a ampliar eso con la finalidad de que se pueda digamos tener la disponibilidad de los ingenieros y siempre voy a recomendarle acá a nuestro presidente que haga una especie de sorteo para que algunos ingenieros puedan obtener su bungaluz gratis así mismo ahora vamos a dar algunos regalos vamos a dar algunos regalos para todos los ingenieros mediante un sorteo y también vamos a sortear 6 becas del inglés de 3 meses intensivo en el instituto Wall Street el cual ha tenido la gentileza de donarnos y estas 6 becas van a ser donadas para los ingenieros justamente que están asistiendo hoy día bueno, yo lo que quiero es pedirles por favor que nos acompañen siempre en este tipo de reuniones que estén al tanto de lo que estamos haciendo y realmente sabemos que con su apoyo vamos a llegar bastante lejos muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes y feliz día bien, vamos a hacer la entrega de la copa estoy al lado del presidente de la comisión de deportes y recreación y para que les dije unas palabras al equipo campeón buenas tardes, colegas bueno, venimos de una semana de ingeniería metalúrgica y nosotros hemos participado 6 equipos en la cual, bueno, hemos coordinado aparte de las actitudes deportivas que ha tenido el campeón cada capítulo que tiene su semana siempre sale campeón sin medrecer lógicamente a lo bueno a lo bueno que le hacen yo creo que lo más importante es estar y coordinar y estar deportivamente juntos agradecemos a nuestro decano por darnos una vez más ese aliciente que se llama deporte bien, en primer lugar quiero agradecer por este evento que estamos organizando el día de hoy que es el 13 aniversario de nuestro Club Campestre agradecer a todas las personas que han asistido todos nuestros colegas, ingenieros de diferentes especialidades que el día de hoy se han dado cita a este gran evento bueno, tenemos en estos momentos grandes planes para nuestro club que en esta gestión de nuestro decano el ingeniero Oscar Rafael Lanzosa nos está brindando todo el apoyo para poder sacar este club adelante en muchos aspectos en primer lugar en el aspecto de la infraestructura tenemos un plan maestro que se está elaborando en estos momentos para poder crecer crecer en relación a la infraestructura de manera ordenada, orgánica de tal manera de que nuestra gestión y las futuras gestiones puedan guiarse de este plan para poder hacer este club el mejor club de la zona de la zona este de la ciudad de Lima también quiero indicarles que estamos seriamente pensando en que nuestro club sea el primer club ecológico de la zona y eso lo vamos a lograr porque la tecnología la tenemos tenemos varias especialidades que están trabajando en esto y estoy seguro que pronto estaremos dando sorpresas a todos nuestros colegiados y a nuestros afiliados de nuestro club el día de hoy quisiera que las personas que están aquí con nosotros se diviertan se gocen tengan la mejor actitud para poder salir de este evento renovados pensando que tienen un club que está a su servicio en este fin de semana largo que hemos tenido donde estamos celebrando nuestro aniversario el 13 aniversario hemos tenido varias actividades por ejemplo hemos tenido un campeonato de fulbito un relámpago de fulbito que acabamos de terminarlo ya donde ha salido campeón el capítulo de ingeniería metalúrgica de tal manera que está celebrando también su semana terminando su semana de la ingeniería metalúrgica también hemos tenido varios campistas el día este fin de semana y quiero promocionar esto porque estamos tenemos un área verde donde pueden acampar los fines de semana de 30 a 40 campistas ya vamos a tener una ocasión para promocionar esto mejor porque ya vamos a adquirir carpas para poder también alquilarlas y también tenemos ahorita los búngalos los búngalos son tenemos 8 búngalos que generalmente están siendo ofertados de una manera muy de manera muy profesional porque ya estamos ahorita en estos momentos poniendo a de acuerdo a nuestro plan maestro para construir 8 búngalos más y esto va a ser pronto para que todos nuestros afiliados tengan la oportunidad de tener pasar un fin de semana hermoso gozando de estas áreas verdes y del clima de Chocica que es todo el año sol que no La cadera papi no tenga pena ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!